Por obsesionarme con tenerte Me quedé entre lo que Juan Mejía Y por cosas de la mala suerte Más me enamoraba que ironía No pretendo ser quien te reproche Tan solo que responde y voy en coche Yo sé que han pasado tantas noches Luna nueva y sol desde las doce Pero cuando pienso que tus labios Otros labios besarán Este corazón enamorado se me parte en dos Tanto que el llanto se cuela en mi canto Y se ha vuelto canción para ti Como que tu boca no quiere que me des vida Ay, ay cariñito de mi vida Que de tu boca un corazón nunca se olvida Ay, ay cariñito de mi vida Que de tu amor yo nunca encuentro la salida Ay, ay cariñito de mi vida Y te confieso que espero que tú me pidas Tu cariñito papá Cariñito y desde que despiertes Disfrutar tu dulce compañía Que me siento así No puedo verte Como una canción sin melodía Pero cuando pienso que tus labios Otros labios besarán Este corazón enamorado se me parte en dos Tanto que el llanto se cuela en mi canto Y se ha vuelto canción para ti Como que tu boca no quiere que me des vida Ay, ay cariñito de mi vida Que de tu boca un corazón nunca se olvida Ay, ay cariñito de mi vida Que ese amor que nunca encuentra la salida Ay, ay cariñito de mi vida Y te prometo que espero que tú me pidas Tu cariñito pa' atrás